Ok chat, vamos al multi, desbloqueamos el cañón doble de la AMR9 Que según me dijeron mata de 5 balas Y la seguimos usando con el revólver No, si, si, no, si, no, no ¿Qué es lo que tengo que hacer para desbloquear esto? 30 bajas de parando de la cadera Dobles bajas con ametradoras ligeras 30 bajas de parado mientras que te mueves con la AMR9 3 bajas de operador sin morir 5 veces 15 quemarropas Dobles bajas con su fusil recomendado Esto se puede hacer de una vez Sería desde la cadera mientras que me muevo Me hago rachas de 3 y dobles bajas Y lo desbloqueo de una vez Porque ya tengo un desafío Está bien, está bien, está bien ¿Ah, sí? ¿Será? ¡La virga! No sabía que había cargamento, ¿qué onda? Salía rust Desde la cadera mientras que me muevo y ya está Eso es todo lo que tengo que hacer prácticamente Y desde lo demás, entre comillas, sale solo Las dobles y la... No, eso está muy lejos ¿Por qué me lo quitáis, chavalón? ¡Dale las balas! ¿Me vas a stunear? ¿Me vas a stunear? ¿Es en serio? Es el peor subfusil que ha visto la historia de Call of Duty Te lo juro No hay chance Este es el equivalente de la minibag de este juego ¿No estamos claros? Ok, necesitaba la racha de 3 ¡Te vas a morir! ¡Mate a uno! ¡Papeado! ¿Qué está pasando, man? ¿Podéis dejar de stunearme, chavalongo? Ok, a nada de las 30 ¿Qué hice, chavalongo? Uf, uf, uf Esto está listo Una kill mientras que me muevo Eh, tres bajas desde la cadera Dobles bajas, cinco Ah, que me cuesta demasiado hacer mis rachas de 3 Como no necesitaba que una, además Una racha de 3 Más buena, Javi Mientras que me muevo, listo ¡Te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer! ¡Yo también no! 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 Ya, me falta una para la racha de 3 ¡No me vas a matar! 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 Ok, racha de 3 ¡Dios mío! ¡Ah! Ok, ¿otra doble? Ahí está Completa cualquier desafío De 5 de la semana Y dobles bajas Ok, o sea Así como que es medio automático Si lo dejáis presionado es automático Pero dispara ráfagas de 2 ¿Por qué? ¡Qué verga! ¡Que acaba de pasar aquí! ¿Por qué no puedo ver quién me acompaña y quién no? 50 balas Le quito esto Le voy a poner full control de retroceso, ¿viste? Porque esto se mueve más que... ¡Dios mío! Vamos a ver qué tal Bro, esto va a matar muy mal El tipo no tiene ni placa ¡Qué verga! Le di 3 ráfagas al tipo Y no tenía placa ¡Evale y sobrevive! ¡No! Prefiero comprarme truena En papel Muy bonito Y te lo cogerás Vamos a ver cómo funciona También como que le encanta el techo Buenos días, mi estimado Vengo a resolver una duda ¿De qué trata la actualización? Besito ¡Dios santo de la vida! ¿Cuántas barras te tengo que dar? ¡80! ¡Qué verga! Bro, pero... ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hace ella aquí, chavalongo? ¡Volviste a tu posición! ¡Ve con todo! Además de que le da mucho retroceso, bro Para eso me la pongo normal Si va a matar tantas balas Mira eso, bro ¿Para qué se supone que es el kit? O sea, es que mata Mucho mejor sin el kit Y sin el kit ya no mata O sea, sin el kit no mata Te lo juro Es muy mala sin el kit Pero imagínate lo mala que tiene que ser ahorita Entonces Enemigo entrando en el área Iba a disparar ¿Qué le pasaba a este señor? Estoy muerto ¡Ay! Es que ¿por qué no se escucha nada, men? Qué explotadas que mete la tiro, bro Pero eso, o sea, es un arma más... No creo que mucha gente la use El nuevo SMG tiene el Time to Kill más rápido en Warzone 1 ¿Qué arma está usando este señor? ¿Qué arma está usando este señor? Vamos a copiarle la clase Porque... ¿Por qué? Porque vamos a copiarle la clase ¿Será que...? ¿Será sarcasmo? Empuñadura Phantom Phantom, 50 balas Empuñadura X, R, K H Unstop No cambia nada Chat, ¿será que yo estoy absolutamente drogado Y esta arma mata bien? En el tweet abajo puso Y mencioné que tiene un increíble rango de daño de 22 metros Sí, es verdad O sea, que es el subfusil que más rápido mata Y pa' más tiene un rango de 22 metros Sarcasmo 100% Tiene un rango de 22 metros Sí tiene un rango de 22.9 metros El tipo no está troleando Bienvenidos a Juegos Mentales Pero me está troleando No entiendo Veis, así es como tiene que matar a un subfusil No voy a pasar yo por esto de que ahora mata bien Es imposible No tiene placas, primero que todo Y segundo, es un efecto de placebo Es imposible A mí nadie me va a convencer de que está más bueno Enemigo destruido No, no, no No, no, no No No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Este arma no mataba hace una partida, men. No, no es imposible. No es como que... ¡Ah, leí que mata bien! Ahora mata bien. No hay chance. Así no funciona la cosa en este juego. O sea, no mata. ¡Súper rápido! ¿O no dabas las balas? ¿Será que le estaba disparando a mucha gente que estaba corriendo y no daba las ráfagas? Y entonces se mataba mal. Esa es una opción. Válida. No sé, chat, qué virga. ¿Qué está pasando hoy, men? El poder del guión. ¡Boro! ¡Qué virga! ¡Hola, vela! ¿Qué ventan atrás? Sí. ¡No hay chance! De puro tener fe. No, no, no. No, 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 no. Sí quiero hacer un directo de cocinando. Veis, no hay chance. Ahí no mata, bro. Ahí no mata. Sí veis cómo a veces no mata. Sí veis, sí veis cómo... Pero sí veis, no, sí veis. ¿Será que tiene que ser obligado en el pecho? Porque si no, mata muy mal. Pensaba que te mataba del segundo tiro, bro. Por eso te seguís disparando. ¡Chant, no hay chance! El tipo estaba acostado. ¡Ah! Y le di en el brazo. Mira, tiene esa arma también. La agarró. Chat, es que claro, como el tipo está acostado, yo dije, nada, le pegué un headshot. Le pego otro tiro y lo mato. ¿No? Y, de headshot, hace 245. ¿Y cuánto daño hace ella que esto? Toro, ¿por qué tenías que sacar el tema? ¿Cómo me...? ¿Qué, mer? Lo están estafando, señor. Santiago se ve que le sabe. Tipo, tiene 5 kills, pero se ve que le sabe. Bro, está arriba. Ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. No, ¿sí escucho? No, ¿sí escucho? No has guardado la ropa. No. Ya me he guardado la ropa. Ya me he guardado la ropa. ¡No has guardado la ropa! Ya me he guardado la ropa. No, 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 no. No, no te mato, no te mato. No, agarra, agarra, agarra. No me he salido, güey. Doblé las ropas, culo. No te mato, te lo juro que no te mato. Te voy a ayudar aquí. No, 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 no. Vete a sacarnos. Ya está acercándose. No te hago nada, güey. Quiero por mis armas, te lo juro. No lo veo, ve, ve, ve. Las quiero calar, güey. Quedo, güey. ¡Pero lú! Ahorita si las tapamos al último, pues ya. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Santiago han dado la ropa, men! Que acabo de espectar, güey. Santiago, han dado la ropa, literal, viste. Casi como unas K. ¡Uno pa' uno! ¡Santiago! ¿Quieres tu da, güey? ¡Simon! ¡Ah, Simón! ¡Mátala, mántala, güey! Bátame yo para que te vayas a guardar la ropa No, no, bátame tú, güey, para que me paro Te voy a dar aquí, le tomas Vas a matar a otro güey, le doblan a la ropa, le digo Ah, pero ya bátame, güey, para que te doblan a la ropa Porque tengo aquí a la universidad Hazme un remate, güey, te lo mereces Ay, madre mía, se me grie ¿Qué estoy expectando? ¿Qué acabo de ver? En efecto, es cine, nana, literal ¿Qué acabo de ver, bro? Ajá, mira, chan, mira, 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 mira Mira que yo no estoy drogado El nuevo kit de conversión de la AMR O tiene bloom Que es que las balas van donde se le pega la gana, ¿verdad? En un área O está sucediendo algo extraño La retícula está en el lugar correcto Pero la bala no va a donde apuntas Es lo más... Es lo que tiene bloom o algo Y si esto es por lo que yo decía Dios mío, ¿pero por qué no...? O sea, ¿por qué no mata? No sé, ¿por qué, por qué no...? ¿Será por eso?